El caballo se identifica por piezas muy femeninas, muy cómodas, descomplicadas, porque queremos crear una alternativa para la mujer que le gusta divertirse con la moda, pasarla bien, experimentar y dar ese toque personal a todas las piezas que usa. Entonces, tratamos de brindar piezas que sean originales, diferentes, pero que a la vez no opaquen las piezas a la mujer, sino que sea la mujer la que brilla a través de ellas. Nos encanta el color, las texturas diferentes, los escotes inesperados, las espaldas escotadas, todas son elementos divertidos que hacen que la moda sea eso, una forma de expresarte y divertirte con ella. Desde muy chiquita me gustó dibujar, hacer composetos de muñequitas con ropa y creo que me gustó un diseño de moda desde antes de saber qué era diseño de moda. Desde muy chiquita hacía, rayaba por todos lados, me acuerdo que tenía tres años que me operaron el brazo con el que yo escribía y empecé a escribir con el otro. Y bueno, pues ahí después le hacía vestido a mi mamá y como a los 15 años más o menos empecé a averiguar y me di cuenta que era una carrera, encontré una universidad en Miami y pues bueno, decidí aplicar y entré y bueno, el resto ya era una universidad. Un día normal de trabajo, yo creo que se define en dos días. Este día normal de trabajo de oficina, ese es el día que yo me decido, bueno, me voy a juntar en la computadora y voy a hacer el trabajo de oficina que ya sea o manejar las redes sociales, que yo me encargo de manejar las redes sociales de la tienda, las mías también. También me dedico pues a revisar las fotos y tener que hacer datos lucos y trabajar toda la publicidad de la colección, ese día también, sí, estoy trabajando en la colección incluye también pues el diseñar, el mismo estoy trabajando para la colección de Fashion Week, todo lo que es la parte de los bocetos, de ver telas, de pues antes de eso ver inspiración, a mí me gusta pues educarme un poquito, en cualquier colección que yo voy a hacer me gusta mucho el background de la inspiración porque eso es una herramienta muy fuerte para mí a la hora de ver por qué lo estoy haciendo y qué estoy haciendo. Entonces, todos esos procesos de diseño pues es un día un poquito más tranquilo que yo uso mucho, la verdad, porque uno está sentado con su inspiración, con sus revistas, con sus páginas web, luego bien la parte del dibujo, la parte de ver qué telas, la parte de cosepear, todo lo demás. Si ya hay algunas piezas hechas con las modistas, yo me pongo con ellas a revisar el patrón, a sacar el molde como yo lo quiero, a decirle, bueno, vamos a ser un poco más grande, un poco más chico, igual con la tela, para cuando ya está la pieza lista, pues ajustarla y todo lo demás. Ese es el día perfecto. Este año para Fashion Week 2 estoy trabajando en una colección que la voy a hacer como Aurora Boreal y todo inició, bueno, siempre me ha gustado el fenómeno de las luces del norte porque me parece que son como luces bailando, tienen colores muy bonitos, es un fenómeno que millones de personas viajan para pasarse horas, para esperar que salgan y verla y siempre fue algo que me gustó, pero toda la colección partió cuando descubrí con una tela que me recuerdo mucho Aurora Boreal que es esta que está aquí, pues combinaba todos los colores, no sé si me parecían fotos artificiales, si me parecía digital, si me parecía Aurora Boreal y al final pues me decidí, era una idea que tenía hace mucho tiempo y me decidí que finalmente ya era el año para desarrollarme, entonces me puse a investigar acerca de las Aurora Boreales, de por qué se llaman así y descubrí que el nombre Aurora Boreal viene de la diosa de la mitología Aurora, que era la que le abría las puertas al dios Apolo para que trajera el sol todas las mañanas, y bueno de ahí sale todo el concepto de la colección de crear una especie de diosa espacial o diosa guerrera y de ser algo un poquito más moderno, pues mi colección anterior Cherry Blossom era muy romántica, muchos vuelos, muy colores pasteles, entonces quería ir a un estilo totalmente diferente, algo mucho más moderno, mucho más futurista por decirlo así, con cortes diferentes, juego de transparencias, mucho color y bueno, ahora estamos trabajando para que salga finalmente Aurora Boreal.